Este viernes en Mande Quien Mande, Brenda Carvalho y Rafael Cardoso vienen como jurado en Bikini de Impacto para lucir las prendas más seductoras. Además, cerramos la semana al ritmo de la culebrítica, preparándonos para el concierto del Grupo 5 en un carnaval de cumbia junto a grandes artistas. Mande Quien Mande, este viernes a la 1 y 40 en América. Mande Quien Mande